Miren esta obra de arte, este camino, estamos entregando los recursos a la gente, a los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca, este es un camino de Nejapilla, Oaxaca, de un municipio, se les entregan los fondos, ellos manejan con honestidad sus recursos para hacer sus caminos y miren lo que construyen, díganme si hay una empresa constructora que haga esto, esta obra de arte, trabajo de mujeres y de hombres y no hay intermediación, desde luego no hay corrupción, me da muchísimo gusto estar supervisando estos caminos. Hicimos el compromiso que los cerca de 300 municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales, antes de que termine nuestro gobierno, van a tener caminos para que los 570 municipios de Oaxaca tengan su comunicación, caminos de muy buena calidad, hechos por el pueblo, aquí se queda también el dinero, no se va, esto reactiva la economía y significa crear muchos empleos desde abajo y para la gente, eso es lo que estamos haciendo y me da mucho gusto estar acompañado aquí con Alejandro, gobernador de Oaxaca. Un saludo.